Bueno, pues yo soy Soña Tendero, soy de Alicante, España, y estoy en Guasanga porque siempre he sido un poco emprendedora, ¿vale? Y aquí he conocido gente emprendedora nata. Este evento lo que te hace es encontrar a personas que hablan igual que tú, que piensan igual que tú, que ven el negocio tan fácil o que se pueda hacer, porque yo cuando dije que iba a hacerlo, fue porque supe que lo podía hacer. Porque si tú ves este negocio y no lo puedes hacer, no entres, no entres. Lo primero que tienes que hacer es no entrar. Pero si ves que sí puedes conseguirlo, echa todo para adelante porque este negocio lo único que necesitas es el sí. El sí por el sí y ya está, no tienes más. Así que si quieres entrar y saber mi razón, mi razón de estar aquí, pincha en el enlace y hablaremos y verás cómo es verdad todo lo que te digo. Yo conocí Guasanga gracias a una vecina, se llama Ana María Gallego y es, sí, somos vecinas, y ella empezó, yo no le hice mucho caso, yo hice un blog, digo, ¿para qué quiero yo un blog? No, no quiero un blog, para nada, yo no sé, no voy a escribir, no voy a... Pero luego cuando entras lo ves y dices, esto es algo que lo va a necesitar mucha gente, es algo que tienes que aprender. Es algo que ahora mismo mi hijo, pequeño de 6 años, tiene un blog en el colegio, todos, el profesor le has hecho un blog para que vayan a internet y lo miren. Entonces, si mi hijo necesita eso, ahora con 6 años, imagínate cuando tenga 12, 13, es que es algo que lo va a tener ahí. Si yo le puedo enseñar todo eso, ¿por qué se va a tener que ir a comprar un curso? ¿Por qué se va a tener que ir a verlo por internet? Es que yo le voy a enseñar y le voy a enseñar todas las técnicas que yo aprenda, se lo voy a enseñar yo. Y ese es el producto que estamos vendiendo, un producto que a lo mejor no lo ves ahora, porque no hay mucha gente, pues es como si no fuese algo que no lo está probando mucha gente, pero sí es algo que se va a utilizar porque un teléfono móvil, antes no se utilizaba un teléfono móvil, yo no nací con un teléfono móvil en la mano. Entonces, esa parte, antes el que tenía un teléfono móvil decía, ¿para qué quieres un teléfono móvil? No para hablar, pero es que ahora no es solo para hablar, es para muchas cosas más. Entonces, esto es igual, esto es un blog que dices, ¿para qué quieres un blog? Pues no te preocupes, esa evolución igual que ha pasado con el móvil, pasará con el blog. Servirá para muchas más cosas de lo que se ve ahora. Yo trabajo, ahora mismo soy jefa de estación en Alicante, es la línea de FGV en Alicante, de Alicante-Denia, y llevo cinco años trabajando allí. Es un trabajo que me lo he buscado yo, porque mis estudios son de educadora infantil, pero por circunstancias me aparté un poco de esa parte y busqué más cosas, ¿no? Cosas diferentes y al final acabé ahí. Acabé ahí porque yo quise, porque yo, igual como he visto Aguasanga y digo, sí que puedo hacerlo, igual dije, esto me lo puedo sacar y lo voy a sacar. Y llevo cinco años trabajando allí. El momento me va muy bien, es un trabajo que nunca pensaba que iba a estar, pero es como todo, puede ser que el trabajo de mi vida era de hace cinco años, pero puede ser que ya no lo sea. En el momento estoy de estar allí, pero puedo llevar las dos cosas también. Te puedo decir que se pueden llevar más de un trabajo con esto. Porque aquí hemos conocido gente que ya conocíamos por Internet, ha sido algo como si ya conocieras a esas personas, ha sido abrazarlos nada más para decir hola como si lo hubieses visto ayer, sabiendo que lo vas a volver a ver, que vas a volver a estar otra vez con ellos. Y es una sensación de virtualización, que es lo que llamamos nosotros. Aparte, nosotros ya también tenemos un plan de nos vemos para comer una paella, porque siempre hacemos una foto de la comida, de tal. Esto es Guasanga, es estar juntos todo el día y aprender de todo el mundo. Y esto es lo que hace el evento de Madrid y cualquier otro evento donde yo he estado.